Glendel, Glendel, Arizona, por ahí, Cristian, saludos, yo sigo siendo Oscar, el Gavilan Pollero, quien te saluda, adelante, Sinaloa 27, 4, 50, 27, 4, 50 1 1, 2, 3, 4, 5, chale, Iván, atento, Iván, allá por Sinaloa, allá por Sinaloa, si vas escuchando la señal chaparrita del Estado de Arizona Col superstito, saludo, señal, gracias, Saludos, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 13, 14, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18, 19, 21, 21, 22, 14, 15, 19, 21, 22, 16, 21, 22, 31, 22, 22, 23, 24, 21, 22, 22, 24, 22. Allá por Mazatlán, Sinaloa Saludos Cristian, llegando de bonita manera Gracias por ahí Por pasarte esta frecuencia Está la propagación Como que va y viene Y de momento se empezó a entrar más gente Entró más gente Y ya si, pues ahí está bastante 27, 450 Saludos por este lado, transmite el Gavilán Pollero Yo me encuentro aquí en la parte norte Del estado de Arizano Adelante Cristian Allá por Mazatlán, Sinaloa Cambio Ok, copiado, Gavilán Pollero Por el norte de Arizona Sus controles 5, 3, 5, 3, 7 Variando ahí La propagación como que apenas está acumulando Todo el comercio Y bueno, pues ahí Te felicito por tu equipo Y bueno, ahí también la propagación Que es la que nos hace El PSO más favorable Un saludo hasta allá Hasta el norte de Arizona Mi condición de trabajo Es un Invia Charlie 735 De la Icon Y una antena Una antena monobanda Vertical Antro Una de nueve Adelante Ándale Que sí Está haciendo su resultado Haciendo por ahí Buen resultado Por ahí Estamos grabando un pequeño video Para ponerlo ahí En las redes sociales En el Face Para que mires por ahí Como es tu señal Para este lado Afirma Yo estoy transmitiendo Con un 148 Y con una antenita Por ahí Astro 99 Un Astro 99 Del 148 Y por ahí Ahí está saliendo bien La propagación Está bonita Está bonita Por ahí La propagación Te digo De repente Entra una parte De repente Entra Durango Chihuahua Y ahorita Ahí se ancló tantito Para allá Para Sinaloa Es la cosa Cristian Ahí lo vamos a intentar Subir en las redes sociales En el Face Ahí en el grupo De modificaciones Y antenas Se me hace Que es en ese canal Donde lo vamos a subir Por ahí Saludos cordiales Por ahí Cristian Ahí está Bien anclada Tu señal Comenta 14 Ok Entendido Por ahí La vuelta de cambio Me dice Que En redes sociales Lo va a subir Y como Lo encuentro Ahí Para verlo Posteriormente Les saluda La 10 Alfa 20 25 6 Acá Ubicado En el puerto De Mazatlán Lo creemos Mazatlán Escuchándote De bonita manera Para este lado Gavilón Apoyero Adelante Ándale Afirmativo Hay un canal En Face Que se llama Modificaciones Y antenas Modificaciones Y antenas Por ahí Es donde Vamos a subir Tu Tu Video Es un canal Ahí Lo buscas Ahí Como Modificaciones Y antenas Es un grupo De radioaficionados Por ahí Y ahí Lo vamos a subir 10 4 Ok Copiado Modificaciones Y antenas En las redes sociales En el Facebook Ahí por ahí Te dejo La visita Posteriormente Bueno Bueno Por acá Te dejo Ahí Para que siga Haciendo Pues Se da Bastante Bonita La señal Y Provece Ahorita Lo que viene Haciendo La propaga Propagación 73 Bendiciones Un radio abrazo Y después Tu comentario Quiero Fuera Frecuencia Para que me voy A ver Un apoyero Esperamos Salvarse Un apoyero Norte de California Norte de Arizona Cristian El sur Sinaloa 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 Y el sur Sinaloa 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 Okidoki Por ahí Cristian Allá Por Mazatlán Gracias Gracias Por el comunicado Igualmente Los cordiales Retornables Al ciento Por ciento Así que Cuéate Mucho Ya estamos Pendientito Retorno 27 455 Quedamos Pendiente Buenas Tardes Bien annonce Peticiones Con H White Tardes B Y 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 Gracias por ver el video.